¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá bien. Ya que lo ven chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Rebel Team C. ¿Ok? Revelation Team C. O sea, Equipo C. Estaba viendo esto y nosotros tenemos este material. Fíjense a... Así que vamos a hacerlo. ¿Les parece? Es una mochila y... Tenemos el material. Si no me equivoco estamos ok con el material. No, ahí no está. Es Tiny. Es eso. Eso. Y un poco de lana. Así que sería como que eso yo creo ¿no? Y es... Esa es una. Esa es otra. Esa es otra. No. Yo vi una acá que era diferente que se hacía con... No. No. ¿Y por qué? ¿Por qué cambiaría? ¿No? Ah. Aquí está. Shape Crafting. Uno, dos, tres y los lingotes a los costados. Entonces sería uno, dos, tres. No. Uno, dos, tres. Los lingotes al costado y al medio esto. Y fíjense que tenemos acá. Tenemos una mochila. Uhu. Una mochila. Pero ¿qué? Esta mochila tiene un sentido ¿no? O sea... Pero ¿por qué no puedo utilizarla? No entiendo. ¿Qué verga pasa? Ah. Sí tengo. Tengo más objetos. Ok. Ok. Entiendo. Si la pusiera acá... No. No. No pudiera utilizarla. O sea... No podría utilizarla. Para no decir no pudiera. Entonces podríamos guardar esto por lo menos ahí. Fíjense. Y ya tenemos un poco más de espacio ¿no? Entonces si tuviéramos... Tal vez... Una más. Pero no. Vamos a ir con una. Esa está muy fácil crearla. Y tenemos... Tenemos los materiales necesarios para crearla. Eso no va ahí tampoco. Entonces he mezclado algunas cosas... Que no debería mezclar la verdad. Tampoco va ahí. Eso no va ahí como les dije. Vamos a... Eso sí va ahí. Entonces todo esto va acá. Porque claro. Es parte de este... Cofre. Y ese cofre aún no tenemos. Entonces esto... Ah. Eso no. Este cofre... Esto es un BP. Pequeño. No es tan grande. Pero bueno. Igual sirve ¿no? El que nosotros queríamos crear... Era... 381 creo que era ¿no? O 383. Era esta. Tenemos eso. Tenemos todo. Nos voy a crear esto. Esto que es... Para hacer esto necesitamos... Hierro creo. No estoy seguro. Vamos a ver si es que lo puedo hacer. Son palitos de hierro. Según yo. Los palos de hierro... Se deberían poder crear. No estoy seguro. No. Pero si eso no es posible. Necesitas un molde. No es tan fácil ¿eh? O sea. Podríamos tener el molde ¿eh? Hacer esa máquina. No sé chicos ¿eh? Está bien difícil la verdad. Por lo menos está bien difícil. Lo veo bien difícil. Bueno no voy a perder más tiempo acá la verdad. Creo que por ahora con la mochila que tenemos estamos un poco mejor que antes. Entonces... Entonces 45 no está tan mal ¿no? Y ya tenemos una mochila. Tenemos un stack y medio más o menos. Entonces queríamos crear... Si o si. Me estoy olvidando la verdad que... Soy un olvidadizo. Queríamos crear una con eso y algo con eso también. Entonces queríamos crear... Espadas no porque tenemos. Pero si tal vez... Una pica de cobre. Cobre y dos picas de estas. Podría... Llevar una. Una de estas ¿no? Tal vez... Si sea útil. En algún momento igual necesitamos o... Tuvimos que usar nuestra pica para... Para otro motivo. Y la verdad que... Preferible traer una... Una pala. Entonces... Ok. Marciano. Este no es legendario. Este es un marciano normal. Este no es un marciano normal. Entonces... Veamos. Pensemos. Entonces se va a romper ya. Podríamos seguir caminando hacia allá. Tal vez. Y ver... Que más podríamos encontrar. La verdad. No voy a plantar todavía eso. No me voy a gastar todo. Porque... Al final... No hay que destruir lo que tenemos. Esto no sé lo que es. Maronberry bush. Pero tampoco sale nada. Probablemente se tenga que cortar con el... Con el asado en ese. Que es como para... Plantar. Entonces voy a... Seguir buscando. La verdad. Necesito... La otra mochila. Te pedí las telas de arañas. De todas maneras. No era esa. Era otra. Y los moldes ya los encontramos. Porque están allá. ¿Se acuerdan? Pero... No sé. Tal vez. Pensándolo bien. Igual sea una buena idea. No. A ver. Lo de los moldes. No sé hacerlo. Porque no sé. Si ustedes me quieren colaborar con alguna opinión. Esto era lo que quería hacer yo. Si me quieren colaborar con alguna opinión. Vamos. Adelante chicos. Díganme todo lo que ustedes quieran. Saben que yo estoy... Soy bien abierto en la opinión de ustedes. Y me encanta que comuniquen su opinión. Y así yo poder saber qué opinan. Igual necesitamos una perla de vender. Probablemente. Y un diamante. Miren que raro. Se está viendo ahí abajo. Como que no ha cargado el mapa. Una cosa así. Y acá hay una araña. Nosotros queremos esa araña. Ustedes saben que nosotros queremos esa araña. Vamos a ver. Nosotros queremos esa araña. Y aquí están las ballenas. Creo. Me parece que sí. Porque esto... Esto está acá. Esto está acá creo. Sí. Me parece que sí. Estos son los peces que están ahí. Pero eso no son las ballenas que yo vi. Yo vi una ballena si no me equivoco. Y allá veo dos arañas. Así que probablemente sea bueno acercarnos para allá. Pero muchas veces no sé si la araña está arriba o está abajo. Entonces es un poco raro esto. Porque claro me la muestra. Yo estoy en el sitio. Pero tal vez sea abajo. Si se dan cuenta no la veo. O sea. Si yo bajo. Y ahora... Ahí está. ¿Ven? Entonces yo no sé si esto realmente tenga que ver. Si esto tenga que ver realmente. Lo voy a tirar. A ver. Vamos a ver. Esto ya es bloques de lo otro. Entonces vamos a sacar la palita igual. Vamos a poner una linterna. Voy a hacer acá algo loco la verdad. Voy a acabar hacia abajo. Y vamos a hacer los materiales necesarios para acabar. Obviamente que esto no es una muy buena idea. Porque después cómo salimos. Pero bueno. Vamos a probarlo. Ok. Genial. Acá hemos encontrado una cueva ocultis. Ocultis. Fíjense que puse la antorcha en la salida. Así que... Pareciera que acá abajo están todos esos monstruos. Así que va a ser interesante la verdad. Y esto también. Yo no sé para qué sirve este material la verdad. Pero. Pero. Como dicen por ahí. Hay que investigar. Los más miros. No sé si sean útiles la verdad. Hola. Hola amigo. Uh. Se fue. Y acá hay otro pedazo de cueva. O sea que probablemente. No. Esto es palita. Palita, palita, palita. Y eso sí es cobre. Entonces como no vemos bien. No traje muchos. Muchas linternas. Así que no me las quiero. Gastar todas. Entonces yo sé que ya tenemos harto hierro. Pero, pero siempre hace falta. Así que vamos a sacar. El hierro sí o sí lo va a sacar. Así que no. En ese lado. En ese lado chicos. Tienen que comprenderme. Que. Es muy útil. Posiblemente el carbón no tanto. Eh. Y esto. Es aluminio. O. No. Tritanium. Que también. Para algo debe servir. Bueno. Carbón. Pues no fue tan mala idea acabar la verdad. Esto sí que no lo he visto antes. O creo que sí. No sé. No estoy seguro. Tal vez sí. Entonces no voy a poner. Eh. No me voy a poner a sacar. Eh. ¿Cómo se llama? Carbón. Porque no vale la pena. Pero si se fijan. Pareciera que están todos acá. O sea. Los monstruos. ¿No? Pareciera. Por lo menos. Creo. No estoy seguro. Vamos a ver. Es aquí. Hay algo interesante. ¿No? Vamos a ver. Esa es la subida. Yo la puse ahí. Pero ya que he sido tierra. Fíjense que interesante. 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 ¿No? No. Acá está. Esa es la subida. Ok. Entonces. Eso de ahí. Estos tipos están por acá. Yo creo. ¿No? Tal vez. Podríamos seguir cavando. Tal vez. ¿No? Y a la mierda. ¿Qué pasa? Vamos a ver. A ver. Esto no lo saca. Si se dan cuenta. ¿Qué pasa? Wow. Acá están todos. Ya. Ok. Chicos. Ya estamos con el tiempo. Pero acá están todos. Fíjense. Si se dan cuenta. Hemos caído en una cueva gigante. O sea. Realmente gigante. Y no le hago nada a este tipo de. De creeper imbécil. Obviamente. Nos queremos acercar solamente para que exploten. O para que se caigan. Los imbéciles. Hola. Y rompe el bloque. Imagínense. Interesante. ¿No? Así que nada. Chicos. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y no sé qué voy a hacer. Cómo voy a salir de acá. La verdad. No tengo idea. Y ya saben que si les gusta el canal. Compártanlo. Chicos. Sería genial que ustedes me ayuden a crecer. Me encantaría. En serio. Que me ayuden a crecer. Y que. Bueno. Compartieran el canal. La verdad que. Eso me haría muy muy bien. Se les agradecería. Pero eternamente. Si realmente disfrutan el canal. Y si realmente creen que. Merece la pena. Y creen que yo hago un buen trabajo. Con mis videos. Que en realidad también son suyos. Compártanlo. De lo contrario. No chicos. Yo no los voy a obligar a hacer. O que no quieren hacer. ¿No? Comprenderán que. Esto es totalmente voluntario. Y. Obviamente. Tienen que querer hacerlo. ¿No? Así que eso chicos. Ya los veo pronto. Cuídense. Voy a intentar generar una salida. En el próximo video. Así que ya los veo. Bye.